Música Un producto nuevo y novedoso es zona centralizante de tapiz Sella la superficie evitando que malos olores o ingredientes X ingresen y manchen nuestros tapiz Música Ideal es que tenemos niños que llevamos en el auto utilizando nuestra silla tonal de peso Música El producto limpia tapizas rápidamente nos va a ayudar a que coseche Una vez terminado este proceso aplicaremos nuestro zonax imprimabilizante En el envase viene una esponjita aplicadora y viene nuestro producto Vamos a quitarlo también igual Y una vez que ya nos sentimos que hay líquido en el interior Vamos a aplicar utilizando la válvula en nuestra esponja Y esta espuma vamos a ir esparciéndola sobre la superficie que estamos trabajando Música Música Hay que dejarlo secar en un promedio de una hora y media o dos horas Dependiendo de la temperatura del nivel Lo que si recomendamos es no utilizar ningún limpiador Simplemente pasarle un pañito húmedo por el periodo de 1 a 2 meses Música 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 Luego repetiremos la operación y así tendremos un asiento seguro Evitando accidentes molestos que pueden ocasionar dentro del automóvil Como leche que se derrama, helado, sus suciedades que pueden por ahí aparecer Música 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 Música